Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, familia y amigos y bienvenidos otro día La receta de hoy es cuscús de 7 verduras, este plato es mi preferido, espero que os guste a vosotros también, los ingredientes que vamos a utilizar son 1 kilo de carne de ternera o cordero, se puede también con pollo y las verduritas por aquí son 2 calabacines, 7 zanahorias, 4 nabos, 4 patatas, 2 cebollas, 2 tomates, medio kilo de calabaza, una guendilla opcional a la gente que le gusta el picante, perejil, aquí tengo medio repollo, 100 gramos de garbanzos remojados desde la noche anterior, 1 kilo de cuscús, aceite de oliva, las especias, tenemos aquí una cucharada de canela, cucharadita de jengebre, cucharadita de cúrcuma, cucharadita de pimienta negra, una cucharada de sal y media cucharadita de azafarán, yo utilizo el colorante porque el azafarán es muy caro por aquí en España, si tenéis es mejor para esta receta y para otras también, y una cucharada de mantequilla pasamos ahora a elaborar esta receta, he puesto la olla a fuego, ya está el aceite caliente, he puesto en la olla 4 cucharadas de aceite de oliva, ahora vamos a poner la carne y ya está el aceite caliente, he puesto la olla a fuego, ya está el aceite caliente, y seguimos moviendo, así que dejamos también arriogar unos minutos más hasta que se blanda la cebolla, ahora añadimos el tomate, el tomate pilado y cortado en dados, lo dejamos unos minutos más, pero sin dejar de remover en vez en cuando, para que no se pegue la carne en la olla, así que lo dejamos unos minutos más, añadimos también las especias vamos ahora a rehogar más la carne con la cebolla, el tomate y las especias, para que también coja los trozos de carne, el sabor de todas estas especias, ya ahora añadimos el perejil, voy a ponerlo así, y el garbanzo, y añadimos un litro de agua, vamos a tapar la olla, se puede poner en una olla normal, pero tarda más tiempo, voy a cerrar, y cuando empieza a hervir la olla, contar media hora, ha pasado 30 minutos, ahora voy a añadir la zanahoria, y limpiado y cortado a la mitad, y también el nabo, tengo limpio y cortado también a la mitad, estas dos verduras normalmente tardan en cocinar, por eso he puesto ahora, voy a tapar la olla, voy a dejar 15 minutos antes de añadir más verduras, y necesitamos siempre más caldo, así que añadimos medio litro más de agua, voy a tapar la olla, y lo dejamos 15 minutos, pasamos ahora a preparar el couscous, tengo aquí el couscous, voy a añadir una cucharada de sal, mezclamos, y ahora añadimos dos cucharadas de aceite de oliva, se puede también utilizar aceite de graso, y mezclamos con las manos, así, intentamos que todos los granos de del couscous, que se quedan sueltas, como sabéis vosotros, que el couscous marroquí es un plato muy famoso, muy famoso en todo el mundo, y la verdad que hay miles de recetas que podéis encontrar del couscous, porque en cada zona de marruecos, cada uno se prepara con una manera diferente, es triunfo, un triunfo de todos los marroquíes, y la verdad, se queda siempre un plato muy rico, y para mí es un plato completo, porque tiene de todo, así que ahora, voy a añadir un vaso de agua, pero poco a poco, así, mojando poco a poco, y mezclando con las dos manos. Y ahora, voy a dejar reposar unos minutos. Pasamos ahora a cocinar el couscous, necesitamos la couscousera, es una olla que tiene dos partes, la de abajo, lo ponemos dos litros de agua caliente, y la parte de arriba, que es como colador, he untado con un poquito de aceite, para que no se pegue ahí los granos del couscous, y ahora voy a pasar a enseñar a vosotros como nos vamos a ponerlo ahí, y luego encima de la olla que tiene agua. Es como cocinar al vapor, ahora vamos a poner los granos del couscous, ponemos encima de la olla que tiene agua, y con una tela, tapamos aquí, para que no se salga el vapor. Aquí tenemos, y ahora voy a tapar, lo dejamos 20 minutos, y luego volvemos a hacer la misma operación, porque para cocinar el couscous, tiene que hacer esta operación tres veces. Ha pasado 15 minutos, ahora nos vamos a añadir las verduras que faltan, ponemos las patatas, también piladas y cortadas a la mitad, la calabacín, son dos calabacines grandes, es medio kilo de calabacín, y calabaza, y repollo. Tapamos y cerramos la olla, y lo dejamos 15 minutos más. Ha pasado 20 minutos, verté el couscous aquí, en este fuente, y voy a hacer lo mismo, a mojar un poquito con agua, y mezclar con las manos. Es la segunda vez, de la preparación del couscous. Ya, ya he puesto por segunda vez, por encima de la couscousera, ahora lo tapamos, lo dejamos 20 minutos más, y luego repitimos la última operación por la última vez. Querida familia, queridos amigos, nuestro plato de hoy, couscous de siete verduras, ya está listo. Bueno, espero que os guste, que por último, quería explicar a vosotros, la última vez que hemos cocinado el couscous, volqué el couscous en la fuente, y mezclé con una cucharada de mantequilla. Y luego, lo ponemos a la forma de pirámides, formamos un hueco en el centro, y lo ponemos la carne, las verduritas, y decorar con colores, así que, nabo, zanahoria, calabacín, calabaza, patata, y repollo al centro. Y la garbanzos, ahí también. Y yo he mojado solamente con un poquito de caldo, porque hay gente que le gusta más, que hay unos que le gusta menos, al final, que mejor forma es servir cerca del couscous un cuenco con caldo, y así a cada uno se puede comer como quiere. Y espero que os guste, y hasta la próxima receta, insha'Allah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!